Hola a todos y bienvenidos a YouPlay With Us donde tú juegas con nosotros en el último episodio hicimos 6,2,6,3 y hoy vamos a hacer 6,4 ¿Cuál más? Y 6,5 ¡Qué bien! Pues ya sabes No, en verdad no vamos a hacer 6,5, vamos a hacer 6 castillos, 6 fortalezas ¿Setas? Setas después ¡Wow! Todos queremos setas, tú no quieres, vete de aquí Yo no quiero, pero tú sí Tú siempre quieres setas Que... eh... coge... venga, coge el correo con chela ¡Wow! En esta fase creo que aparecen Joshies y aparte los topos esos, tocando las narices como siempre ¿Tú nunca has odiado estos topos? A ellos Sí, pero yo estos topos los odio, tío Siempre he odiado estos topos en el... en el Super Mario... no, en el... sí, en el Super Mario World Los he odiado a muerte No sé, son... tocan mucho las narices ¿Ves? ya me han tocado las narices ¿Qué hacen? Me mataban ¿No te mataban? Espera, tú tienes el gorro con chela, ¿no? Coge eso Bueno, no hace falta, lo cojo yo Vamos Tú puedes, Alberto He penetrado a Yoshi ¿Qué le has hecho? Eso le ha gustado Eso a mí... Alberto Bueno, yo... De dejar pulsar el 2, lo has quitado, hermano Vamos Vamos a coger monedas azules Ah, ¿de dónde llevan? Probablemente llevan algún secreto Al sitio donde tenemos que tirarnos Ah, vale, pues no, no hay nada Pero hay un huevo de monedas No, no, sí, las he cogido todas ¡Hijo de puta, el topo! Hans Topo ¡No! ¡Piyoshi! Por cierto, vamos muy rápido, ¿eh? A ver si vamos a perder... Ahí hay algo, abajo Sí, pero voy a coger esto ¡Ah, puta! Coge, hay uno más, para ti Ahí abajo hay algo Espera, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Voy yo Déjame A ver ¡Aaah! Hombre, se notaba bien Había unas poquillas monedas Pero... Nada bueno La has visto tú mejor que yo Al fin voy a coger esto No sé para qué te dan aquí el POU ¿Vas a hacer putis? Ah, vale, pues monedas Al fin, cógelas tú Pero coge esas dos Gracias ¿Eres feliz? Sí ¡A la hoguera! ¡Ah! ¿Por qué? Si yo no hice nada malo Eres mi primerito día ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! Anda, vamos a coger esto A ver Está aquí, está de aquí ¡Ah! Coge aquella Y aquí Quiero en las dos vidas Oye, con lo bueno que soy Luego dirás de mí Puede que los powerups no te los dejes Pero la vida hay el azul ¡Rosita! ¡Ti-no-ri-no-ri-no-ri-no-ri-no-ri-no-ri-no-ri ¡Como voy a hacer puto! ¡Bicho! ¡Ay, no! ¡Bájala, bájala, 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 bájala! ¡Baja esa! ¡Bájala! ¡Bájala! Ahí ¿Por qué? Para montarnos por aquí Que probablemente esté la tercera moneda ¡Bien! Vale, tú ve por ahí Yo salgo por aquí Tú tranquilo ¡Oh! Hoy no me puedo creer Que nos haya ido también la fase ¡Oh! Nos quedan cuatro monedas Para una vida Y llegamos a los ochenta otra vez Otra vez Llegamos Lo máximo ha sido ochenta y siete O ochenta y nueve ¡Ochenta y ocho! No estoy seguro A ver, espérate Vamos a poner esta Bájale Bueno, da igual Bájala un poco más Sí, no, pero Ah, bueno, es verdad ¡Salta! ¡Vamos! ¿Por qué me he esperado? Si hubiera bajo abajo Las monedas ¡Ah, verdad! ¡Qué bien! ¿Había monedas ahí? Dos monedas Había ajustadas Tenemos noventa y ocho No las había visto ¿Esto es ochenta y un vida? ¡Qué pros somos! Somos empate En fin Bueno, entramos de otra vez En otra sexta vida ¿A ti te gustan? A ver quién ganará esta vez Cogiendo vidas Probablemente Las son verdes ¿Dónde las más alucinas? Coño, lo estamos viendo con un Con un micrófono Cosa en la cabeza, tío Para volar ¡Ah, es verdad! Pero es verdad Tenemos esto aquí Pero no podemos coger Deberíamos poder coger las vidas Con los globos No en los cañones Tira el globo ¿Lo usamos? ¡Úsalo! No te deja O sea, te deja usarlo Pero No hace nada A ver Más correcto es esto Bueno, cada uno por el lado Tenía que haberlo inclinado más Soy muy manco A mí lo de los cañones No me gusta en nada Nada, nada, nada Dale, dale Espérate ¿Por qué se me mueve? ¿Por qué está moviendo el mando? ¿Vos está antes? Ahora Dale Me cago en su puta madre Ya tengo una vida mal que tú Voy a dar un pin por eso Una chapita con mi nombre No te falta Vale, gracias A ver Y... Castillo Bien Dale, ¿eh? Con el gorro cóster esto va a salir Sí, sería lo suyo Este es el cantante de Kiss Me voy a quisear lo que yo te diga O sea, es que es un grupo de ross Creo que algo así Ya, a mí me gusta Tío, esto sí que tiene un pene grande ¡Ah! ¡Yo me acuerdo de esta fase! ¿Alberto? No, no, Alberto ¡Alberto! ¡Alberto! Tío, me quitan esto Que en esta fase viene muy bien el gorro cóstero No me toques el pene No cojas eso ¡No cojas! ¡No cojas! ¡No cojas! ¡No cojas! ¡Uy! ¡No cojas! Eh, no te olvides de coger las monedas, ¿eh? Ahí hay algo No, parecía que había algo ¡No! Puta mierda, shit, vida, asco Ahí está, a la izquierda, obviamente Lo ves, ¿no? Sí, ve Es muy obvio ¿Vas tú por abajo? Sí A ver De hecho hay más Hostias De hecho hay otro ahí ¡Alberto! No subas más De hecho no veo Baja un poco A ver, lo de bajar, sí Sí Porque la moneda está en la de arriba De hecho podéis incluso cogerla tú Y ahí, vale ¡Espera! Quédate ahí, quédate ahí No te hagas nada ¡It's the first! ¡It's the first! Lo que pasa es que no es justo Yo quiero el gorro conchero Pero yo no, no es mi culpa Eso sí porque lo he retrasado No, es culpa tuya Porque lo has abierto tú A ver, tú, dale, dale ¡Ala, ala, ala! ¿Es por qué no te lo he hecho? Sí, y la has dado al botón de este A ver ¿Qué le ha dado? Eh, no Dale tú, dale, 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 dale No Ya da igual Tira, no, si podías haber Tira para arriba A ver Pero muévete, ¿eh? Que eres un vago A ver, por aquí no hay nada Dale a la A Salta más Y por aquí no hay nada Joder, pues sí que es largo el pene este No, ya estás chocando Ya, ya Están chocando penes En el frontón En el frontón Así A ver si podemos coger La moneda roja A ver Putis, 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 putis Ven tú por la izquierda Putis, putis Putis Y ahí, vale Putis, putis Oh, eh Me coger bien a uno A cada uno Shit Vete en ese sitio Esto lo va a lanzar Ya Pero a mí Me voy a comer yo el dildo Ah, no Uh, no me lo he comido por poco Vale, hay que saltar aquí En el momento justo Y no es este Sí, sí, sí Es ese Tú no Tú no Porque eres un poco nulo Loool Te he abierto De alguna manera O sea, te he abierto Corre por la izquierda Ah, vale, no Vale, oh Alberto, qué bien lo has hecho Alberto, qué bien lo has hecho Dios, qué bien lo has hecho Si no hubiera quedado otra vez Haber hecho la fase entera Alberto, ahí se merece, por favor Que alguien le diga Sí, pero yo le merezco Pero no lo suelen hacer Ah, mátalo tú Que alguien diga qué bien lo has hecho, Alberto Bien No Sí, sí, es que hay que tener cuidado No lo he visto, tío Te lo iba a avisar Pero estaba demasiado ocupado Intentando no morirme Intentando decir Uy, come on Uy No, el dildo Ah, Alberto Uy, come on Ya está Muy bien Aleluya Porque siempre Copian Copian Porque siempre acabas delante Tú de los bichos Porque me gusta ponerme delante De la gente Te gusta dejarnos más Eso es Alberto Sabes que lo que acabas de decir suena muy mal Piénsalo Estoy quedando de pensativo Pero no lo quiero matar ahora mismo Por respeto a que lo estáis viendo A ver, lo has dicho tú Te gusta ponerte delante Pues te pone delante Yo me pongo detrás Hombre, yo puedo Voy a poner al fin ¿Sí? ¿Y qué haces? En fin, creo que tenemos tiempo para coger una seta Setas rojas Estas son mujeres A ver si conseguimos un gorro cóstero Guarda Esto es lo que decimos antes Sí, el muy supernormal de nuestro jamijo Jake ¿Heik? ¿Eso es nuevo? Heik Mira que me ha llevado de forma Pero Heik Pues a mí no me ha llevado ninguna más que Albertus Bueno, Alberto también Yo te digo al Tú eres flipollas Mentira, yo sé que te gusta Te gusta que te lleves con cariño A ver si Vamos bien Hay un gorro cóstero ¿Quién? No, hay no Joder, pero Hay tampoco Abajo le... A esa, a esa de ahí Muy bien No, mierda ¿Por qué están las dos puta mierda juntas? Mira, todo sitio que hay Le vamos a dar siempre a esta Sí, tío Hemos conseguido una mini nada más Yo quería un gorro cóstero Yo dos, sí También Pero es que hasta estamos en reyes ¿Sabes que voy a ponerlo en la pantalla Para ver los objetos que tienes? ¿En serio? No lo llevas haciendo durante todo el maldito let's play ¿Pues a verte? ¿Qué? Futis Pero vamos a terminar aquí el episodio Bueno, vamos a dejarlo por aquí, sí Que nos vemos en el siguiente Donde vamos a hacer una fase de agua No, agua no Nos vamos a ahogar Te voy a ahogar No No seas malo conmigo